El Grupo de Investigación en Genética Humana de la Universidad de La Sabana en compañía de Colciencias y la Fundación Operación Sonrisa Colombia, a través de diversos proyectos como el estudio de la fisura labiopalatina, han orientado sus esfuerzos a la comprensión y tratamiento de esta enfermedad. La Fundación Operación Sonrisa Colombia es parte de Operation Smile, una organización mundial que hace presencia en 29 países. En Colombia, esta reconocida fundación enfoca sus esfuerzos en fortalecer los programas y el tratamiento integral de los pacientes con fisura de labio y paladar. Desde la Fundación, en el año 1994, se han convocado a profesionales de la salud, a la comunidad y al sector público y privado para que de una manera conjunta contribuyan a la atención de los niños y sus familias, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y favorecer su inclusión a la sociedad. Adicionalmente, la Fundación ha liderado un modelo de atención novedoso e integral, en donde la multidisciplinariedad es el pilar fundamental para la consecución de sus logros y éxitos. En la Fundación se han tenido más de 12.000 pacientes, se han realizado más de 480 jornadas nacionales, más de 22.700 cirugías y más de 250.000 consultas, lo que deja en evidencia la experiencia y excelencia del equipo multidisciplinario que atiende a todos los pacientes, con el fin de brindarles la mejor atención disponible en nuestro país. ¿Qué es la fisura labiopalatina? La fisura labiopalatina, comúnmente llamada labio leporino y paladar hendido, es una condición en la cual existe un fallo en el cierre de los tejidos del labio y paladar durante el desarrollo embrionario. Un bebé puede cursar con paladar hendido, labio leporino o ambos. ¿Qué tipos de fisura existen? Cuando afectan solamente el labio, el paladar o ambas estructuras, y según su lateralidad pueden ser unilaterales o bilaterales. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en no sindrómicas y sindrómicas. Los no sindrómicos son aquellos pacientes que presentan fisura del labio y o del paladar, pero que no presentan ninguna otra alteración en algún órgano o tejido. Los sindrómicos son aquellos pacientes que, aparte de la fisura orofacial, también presentan entidades compatibles con síndromes genéticos. Es el caso de los pacientes afectados por el síndrome de Arscock-Scott. Equipo profesional. Durante el proceso estarán acompañados por profesionales de las siguientes ramas de la salud. Cirugía plástica. Anestesiología. Enfermería. Fonoaudiología. Genética. Nutrición. Odontología. Ortodoncia. Otorrinoleringología. Pediatría. Psicología. Trabajo social. ¿Qué hace el genetista y su equipo de investigación? Son los encargados de identificar el origen genético de la fisura del labio y paladar y definir el cuadro clínico asociado a síndromes hereditarios particulares que pueden establecer alteraciones en otros órganos. Además, brindan consejería genética para aclarar dudas con respecto a la enfermedad, orientar sobre los exámenes diagnósticos y definir si existe riesgo de repetición de la patología en la familia. A partir de análisis de biología molecular y bioinformática, el grupo de genética humana de la Universidad de la Sabana ha logrado identificar genes, polimorfismos o nuevas variantes genéticas en la población colombiana. Síndrome de Arscox. El síndrome de Arscox-Scott o displasia fasio-dígito genital es un trastorno poco frecuente y muy raro del desarrollo. Se asocia a mutaciones en el gen FGD1 que resultan alteraciones del desarrollo embrionario y se caracteriza por anormalidades óseas, retraso en el crecimiento, rasgos faciales ensanchados, manos y pies más cortos de lo normal, anormalidades genitales y retraso cognitivo. Se estima que su prevalencia es alrededor de 1 en 25.000 casos. Se han registrado menos de 100 casos en la literatura desde la primera descripción en el año 1970 y hasta la actualidad se han publicado en todo el mundo cerca de 50 casos con mutación identificada. Sin embargo, el grupo de genética humana ha estudiado más de 20 pacientes con probable diagnóstico de este síndrome, por lo cual es objetivo del equipo de investigación definir las características clínicas, moleculares y genéticas relacionadas como parte del trabajo interdisciplinario que se realiza en la Fundación Operación Sonrisa, haciendo de las herramientas de secuenciación exómica y bioinformática los medios de más alta tecnología y pertinencia para este fin. Dada la desinformación sobre este tipo de patologías entre los pacientes, sus familias y la comunidad, crece el número de mitos y el rechazo social de las personas con fisura labiopalatina. Agradecemos a MinCiencias la promoción de las actividades de investigación y el aporte de los jóvenes talento salud en la búsqueda de estrategias que acompañen a nuestros pacientes para comprender su enfermedad y buscar alternativas de educación, diagnóstico oportuno, rehabilitación y mejora de su calidad de vida. El grupo de genética humana de la Universidad de La Sabana, en asocio con la Fundación Sonrisa Colombia, adelantan este importante esfuerzo y sus proyectos de investigación son el compromiso que asumen de cara a la comunidad en la búsqueda de ofrecer soluciones a las condiciones médicas y su impacto en la vida de los pacientes y sus familias.